Amable auditorio, ya estamos de regreso en este programa especial del tercer aniversario de MVM Televisión y tenemos mucha información y todos los detalles, ¿verdad? Absolutamente, una noche mágica, maravillosa, donde se conjuntaron varias cosas para un esfuerzo como lo es MVM Televisión, se necesita conjuntar varios esfuerzos coordinadamente, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero para muestra más tu botón y esa noche la tuvimos. Efectivamente, fue una noche increíble, de verdad, bueno, superaron las expectativas en cuestión de la organización, en cuestión de los invitados, se superaron las expectativas que teníamos cuando se estaba planeando este evento, que de verdad salió increíble, creo que cada una de las personas colaboraron, ¿no? Formaron parte importante de la producción de todo este evento en particular, creo que pudieron hacerlo de la mejor manera y se notó, se notó perfectamente. Tenemos que agradecer a todo el equipo que con muchísimo esfuerzo y muchos días de anticipación se esforzaron tanto para que este gran evento se diera y la verdad es que hicieron un gran esfuerzo, nada más unas horas antes de que iniciaran, todos estábamos también colaborando y que los muebles y que, bueno, fue una fiesta desde muy temprano. Eso que mencionas es importante, Nayeli, porque efectivamente todo mundo se puso la camiseta, es decir, había gente que normalmente su labor es de cámaras o luces y todo y estaban ayudando a comprar muebles. Tu labor es de venta, sí, tu labor es conducción y no importó, quitamos un poquito el glamour, ante todo, todos guapos por supuesto, pero estábamos ayudando también a pasar los muebles, a quitar el plástico y ese tipo de cosas que, pues bueno, era parte de dejar bonito, es un escenario para todo el público de MBM Televisión. Así es, Nayeli, como toda gran empresa, se requiere de un esfuerzo coordinado por un buen y gran líder. MBM no es la excepción y por eso quiero que veamos lo que fue parte de la intervención, precisamente hacia el auditorio de nuestro presidente, el licenciado Oscar Jarquí. Autoridades y personalidades que nos acompañan, muy buenas noches. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes a esta gran celebración del tercer aniversario de MBM Televisión. Quiero comenzar con compartir con ustedes que mi vida profesional y empresarial la desarrollé fuera de Oaxaca y que como todos los oaxaqueños que estamos lejos, añoraba a mi familia y a mi tierra y de alguna manera quería estar cerca, quería seguir siendo parte de mi tierra, por lo que cuando vi la oportunidad de iniciar MBM Televisión, a pesar que significaba un gran reto, ese cariño por Oaxaca fue uno de los motores para emprender el camino y así aportar a mi Estado mi pequeño grano de arena. Comparto con ustedes que mi sueño era que los oaxaqueños contaran con un medio de comunicación objetivo, veraz, con responsabilidad social, diferente y acorde al desarrollo tecnológico que se daba en el mundo, que no sólo informara a la sociedad oaxaqueña el acontecer cotidiano, sino que creara contenidos que mostraran al mundo entero la riqueza que tiene Oaxaca, como lo es su arte, su cultura, su gastronomía, su arquitectura, su historia, sus fiestas, sus tradiciones, sus hermosas playas, la hospitalidad y calidez de su gente, que conocieran la razón por la que los oaxaqueños nos sentimos profundamente orgullosos de nuestro Estado y por ende de ser oaxaqueños. Hoy, al hacer un recuento de estos tres años, me llena de orgullo y satisfacción ver lo que hoy es MVM Televisión y que si bien es el resultado de mi sueño y visión, también lo es que ha sido fruto del trabajo, esfuerzo, compromiso, responsabilidad y dedicación de todo el equipo que conforma MVM Televisión. Me siento muy orgulloso de todos sus integrantes, porque se han comprometido con la misión y visión que me he propuesto. Siguen los mismos principios y valores que su servidor tiene y son ejemplo de trabajo en equipo. Por ello, quiero expresar mi profundo agradecimiento y reconocimiento a todos ellos, comenzando con nuestro director, a conductores, reporteros, camarógrafos, productores, técnicos, editores, los de redes sociales, administrativos, de comercialización y todos los colaboradores que hacen posible MVM Televisión. Por lo que pido, les demos un fuerte aplauso. Gracias a todos. Pues este fue el mensaje de nuestro líder, el presidente de MVM Televisión, el licenciado Oscar Jarkin, donde también comentando aquí con todos ustedes y con mis compañeros, hablando con él aparte, me decía que MVM es un sueño que tenía hace tiempo realizado, hecho realidad. Y qué maravilla porque finalmente es en beneficio de los oaxaqueños. Tenemos un medio de comunicación independiente, que esto es muy importante y que es la voz de muchos que no la pueden tener de otra manera. Así es, aparte al servicio de la comunidad de Oaxaca, al servicio de la sociedad. Así es. Porque realmente es un medio en el cual está abierto, tiene los espacios abiertos a poder apoyar a gente que necesite de un medio de comunicación para pedir ayuda, para pedir apoyo, o a gente que esté pasando algo en algún problema social, o a gente en los diferentes programas que tiene un talento que quiere mostrarlo. También, o sea, yo creo que MVM Televisión es un programa totalmente hecho para la sociedad, en apoyo y en pro de toda la gente, ¿no? Tienen mucha razón. La verdad es que la gente oaxaqueña, incluso no oaxaqueña, porque también nos pueden ver en nuestra página de internet, pues ha respondido muy bien. Hemos tenido comentarios y en todos los programas hemos tenido excelentes comentarios. Y pues sí, agradecemos a estos emprendedores que creyeron en Oaxaca, que siguen creyendo en Oaxaca, y sobre todo se les agradece el que también fomentan empleos, fomentan a que más familias nos sigamos alimentando, gracias a este gran proyecto de MVM Televisión. Así es. Eso que dice Nayeli, muy importante, el alcance de MVM Televisión, que bueno, lo podemos ver por la señal del 143 de Cablemas, pero también vía internet llegamos fuera de nuestras fronteras. Hay mucha gente que incluso en estos momentos, y aprovecho para saludar, nos está viendo en el extranjero, en Estados Unidos, muchos paisanos que andan por allá pueden ver la señal de MVM Televisión vía internet a través de www.mbmtelevisión.com, lo cual también es una maravilla. Efectivamente, en cualquier parte del mundo nos pueden ver, en cualquier parte del mundo nos pueden seguir, y también quien formó parte importante de esta celebración, brindándole un mensaje tanto al personal como a todos los invitados especiales, ¿quién creen que fue? A ver, ¿quién? Uno de los miembros de la sociedad de MVM Televisión, muy importante, él es Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué les parece? Ya vamos a ver el mensaje que le brindó a todos los presentes. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Pongan atención, vamos a verlo. Me es muy grato saludar a todos los compañeros profesionistas de comunicación, e invitados de honor, que el día de hoy nos acompañan. Hoy es un día muy importante para todo el equipo de MVM Televisión. Hace tres años que este proyecto dio inicio y desde el primer día nos comprometimos a los hechos e implementar el derecho para ser el eje principal en la libertad de prensa. Los medios de comunicación son un instrumento en constante evolución de acuerdo a los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales que se ven reflejados en una sociedad activa e informada, que por supuesto involucra a toda la sociedad oaxaqueña. Esos medios, gracias a la televisión, son esenciales para ese proceso denominado globalización. Comunicar es transmitir sin ningún tipo de ideología. Hay que reconocer el trabajo del periodista que con esfuerzo diario y continuo se dedica a comunicar las noticias de manera exacta, responsable, imparcial y directa. Este notable trabajo no conoce tiempos, los propaga, no conoce lados, los pone en perspectiva. La información educa, transmite, entiende, forma opiniones, enseña, divierte en una sociedad en movimiento. Es por eso el esfuerzo empresarial que ha emprendido MBM Televisión, con un avance tecnológico de punta, se desarrolla en forma personal y masiva, haciendo lo que realmente desea en una sociedad democrática. Analistas intelectuales, recordando y citando a Albert Einstein, han señalado que la existencia de una democracia ciudadana es capaz de participar de manera adecuada en procesos electorales, que requieren la existencia de medios de comunicación libres, veraces y con un amplio grado de independencia, respecto a los intereses privados de quienes participan de ellos. Estamos seguros que los gobiernos siempre protegerán los derechos a la información y a la libre expresión, consagrado en nuestra Carta Magna. Reforzar la capacidad de opinión pública respecto a la pluralidad de ideas y proporcionar una información veraz, relevante y no sesgada a todos los ciudadanos, ese es nuestro compromiso. Para nosotros, ese es un gran desafío que hoy implica ese medio tan importante que es la televisión. Continuamente, engrandeciendo a MVM con fuerza y con valor, esa será nuestra responsabilidad. Muchas gracias a todos. Interesante, sin duda, también el mensaje del licenciado Rodríguez, porque, bueno, esto es un esfuerzo coordinado, como mencionaba hace unos momentos, obviamente liderado por el licenciado Oscar Jarkin, el presidente de MVM Televisión, pero pues MVM es una empresa que se compone por un consejo, por una sociedad y por, obviamente, todos los que trabajamos aquí, orgullosamente, y que también en unos momentos más no se vayan porque hubo una entrega de reconocimientos que fue muy emotiva y eso lo vamos a ver. Ah, estuvo padrísimo eso, ¿eh? Cuando no digo yo por qué se han recibido. Ah, sí. Ya vas a ver precisamente a Javier recibiendo su reconocimiento, pero eso, después de un corte, vamos a unos mensajes y volvemos enseguida. No se me vayan.